Hola amigas y amigos Haber nacido de una mujer Haberme criado con mujeres Mi abuela, mi madre Haber tenido magníficas maestras Blanquita Gordillo Garcés Blanca Goeta de Ordóñez Haber trabajado toda mi vida Cercano a mujeres Haber podido ayudar En las pocas horas que estuvo en el poder A doña Rosalía Arteaga Creer firmemente Que la mujer debe desempeñar un rol Mucho más trascendente en la vida nacional E internacional Creer en la honestidad de la mujer Creer en su gran capacidad de manejar La economía del hogar Y la economía pública Creer en todo eso Me hace pensar Que hoy en el Día Internacional de la Mujer Lo único que debo hacer Es inclinar mi cabeza reverente Ante este ser tan especial Madre Mujer en todo sentido Esposa Cualquier calificativo que le querramos dar Extraordinario Viva La mujer Y que su rol Sea mucho más Trascendente Escribete Cualquier Gracias.